Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. Y si ustedes esperaban un programa normal hoy, lamento mucho, cambien de canal. Cambien de canal. Estamos recibiendo a nuestra invitada y amiga, Laura Steininger, que viene de Botica del Señor, lugar mágico. Totalmente. Mágico. Mágico. Y más hoy en el día de cumpleaños de Anaís. Mejor imposible. Mejor imposible. Qué divina. Todos los mimos. Sara, y no dijimos a nadie nada todavía que estamos tomando mixto. Yo mixto. Yo también. Ah, ¿era mixto? Me hicieron la prueba a ver cuál era y me hicieron mixto. Muy bien. Sí. Lo que pasa es que el mixto también tiene un aroma como bastante único, ¿no? Sí, sí. Tiene un aroma único porque tiene menta, boldo, anís, miel en rama, entonces genera como un... Ah, ¿es mixto? Con más de dos, tres, cuatro cosas. Tiene cuatro. Ah, bien. El mixto de Botica tiene cuatro hierbas que te lleva a ese aroma, hoy trajimos también a la aromaterapia, pero te lleva a ese aroma... Ya que estamos acá, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué el mixto? ¿Para qué el mixto? El mixto nos ayuda para toda la parte digestiva, ¿sí? Nos ayuda a que nuestro hígado, por ejemplo, con el boldo, esté depurado. Al... Ay, perdón, me trabé. Arrancamos de vuelta. Al tener depurado el hígado, ¿sí? Automáticamente todo nuestro sistema inmunológico, sistema... Se refuerza. Se refuerza. Ahí está. Entonces, la sangre que circula en el cuerpo ya automáticamente se regenera automáticamente. Ah, mixto todos los días, por favor, ¿eh? Mixto todos los días. Y lo bueno que es que lo podés tomar tres veces al día, lo podés tomar como en la mañana, lo podés tomar después de las comidas, de tarde para compartir con las familias, si tomás un té con tus amigas, ahora que la gente se empezó a juntar más, viene el día de la madre, es una buena oportunidad para poder compartir un té y, aparte, te ayuda a hacer la digestión. Eso es lo más importante. Todo. Tenemos que saber. Igual también te digo, así que, nada, ya sé, estamos hablando del mixto, pero de este, en línea, hay una compañera que lo toma y que además dice que es riquísimo. Es riquísimo también. Es muy parecido al mixto. Qué raro yo haciendo publicidad de línea, porque para el peor, bueno. Pero no, está bueno porque, ¿qué pasa? En línea te ayuda también toda la parte digestiva y te ayuda a ir al baño, ¿sí? Que la gente, por ejemplo, ahora en invierno no se mueve tanto. Se le inflama el vientre. Con todo esto de la cuarentena hemos comido mucha harina. Entonces, nuestro tránsito se enlentece y no podemos hacer una buena digestión. Entonces, tiene milenrama y, por ejemplo, tiene malva, que nos ayuda a evacuar toda la parte intestinal de una forma mucho más natural. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Toma, vamos! A su vez tiene cola de caballo, que nos ayuda a toda la parte de eliminación de líquidos. Ya que tenemos una mala digestión o un mal metabolismo, nos ayuda a eliminar los líquidos que vamos reteniendo. Está claro. Muy bien. No voy a decir nada, pero me causan gracia ese tipo de nombre de los yuyos, ¿no? Cola de rama, cola de caballo. Otra cosa también no tiene nada que ver, ¿eh? A ver. Pero también, desde que empezamos a tomar acá infusiones de botica, sin azúcar. Sin azúcar. Nunca en mi vida había tomado una infusión, un té, una sin azúcar. Bueno, nosotros... Sí. Me encantó. Nosotros siempre recomendamos que primero prueben sin azúcar, ¿sí? Y después, si quieren, una hojita de stevia. La stevia es el endulzante natural, pero botica tiene, por ejemplo, la hojita de stevia. Pones una hojita de stevia... Y te endulza. Si te faltas dulzor, te lo das. No precisa. No precisa. Todo lo que provee hasta ahora no precisa. No precisa. No precisa azúcar. Eso es re importante. Y bueno, también en línea para después de las comidas o si querés arrancar tu día, podés tomarte un té de en línea a la mañana, que ya automáticamente va trabajando y te va ayudando a todo lo que es el metabolismo, retención de líquidos. Entonces vas previniendo retención de líquido y te vas asegurando que al mediodía ya tu sistema digestivo ya está activado para que puedas hacer un mejor metabolismo. Perfecto. Muy bien. Y desde el primer día yo te preguntaba por el... ¿Cómo era? Difusor. Difusor. Ultrasónico. Ultrasónico. Ultrasónico, que me encanta eso, porque los ultrasónicos me gustaban mucho. Los ultrasónicos, sí. Yo también me acuerdo de esa época. Te explico un poquito. Ah, yo soy mucho más joven que yo. Cate, joder. No importa, pero me acuerdo de los ultrasónicos. Te lo trajo, Pito. Te lo traje, te lo traje, te lo traje para acá. Eso es lo que yo les decía. Esto es un difusor ultrasónico en frío, que es importante que sea en frío. ¿Qué significa? Porque todo lo que es calor quema el aceite esencial. El calor quema un aceite. Entonces, el difusor ultrasónico en frío hacer frío no quema la molécula del aroma. Y eso que genera que desde el momento que tú pones un aceite esencial, por 12 horas con este difusor, tenés el aroma que vos, desde el primer momento hasta que se apaga, mantiene el mismo olor. Pero no tiene calor, no calienta para vaporizar. No calienta. Ahora les voy a mostrar. Qué exótico. Lo abrimos así. Ah, mirá. Acá tiene una membrana, sí, blanquita, que eso lo que hace vibra y eso rompe la molécula del agua. Ah, vieron que por ahí les decía ultrasónico. El gasónico vibra, sí, y acá se pone el agua y el aceite, que ahora vamos a hacer la demostración, sí, y eso vibra y al vibrar se junta el agua con el aceite y es lo que te genera el humito que sale para arriba. Pero es en frío y al ser en frío mantenemos todas las moléculas, tanto del agua. No es el calor que evapora el agua, sino tiene que ver con la vibración. Qué brutal, mientras lo prepara, yo le puedo dar una noticia a la gente, que vamos a rifar uno para la audiencia. Ahora sí voy a hacer yo la que... A sortearlo. Vamos a sortearlo. ¿Qué dije? ¿Rifar? Rifar, mi amor, pero ¿sabes lo que voy a hacer, Tito? Voy a participar yo misma. Yo repito lo que me dicen, qué tonto. Voy a participar yo misma de una cuanta trucha. No, yo, perdón, se lo dije hoy de mañana cuando me lo comentó, se lo dije al productor, yo me voy a anotar. Sí, yo me voy a... Bueno, ¿cuántas botas? Mirá, mirá. Yo le pongo siete. Siete. Para mí siempre el impar me encanta. Sí, yo también. Acá ahora estamos en un espacio grande, para mí el impar es fantástico. Pero si es, por ejemplo, un cuarto, la... Un cuarto, cuatro, entre tres y cinco gotas, nada más. ¿Qué pasa? Los aceites esenciales son puros, entonces una gota son 40 gramos de hierba y al ser 40 gramos de hierba, imagínate la potencia que tiene. Bueno, si quieren les paso este, que es la mandarina, que hoy hablamos de la mandarina. Sí. Ahí está. Muy rico. Ay, qué lindo. Pone tapita. Ojo, pongo tapita. Ojo que si te lo encontrás ahí en un momento medio senorito, te lo comes. Sí, es delicioso. Porque es mandarina. Bueno, y ahora vamos a hacer el efecto de prenderlo. A ver. Ahí lo prendimos. Tiene distintos colores. Y ahí ya se empezó a salir el humito. Y ahí ya empezó a salir el humito. Qué maravilla. Esto es para mí es magia. Y va cambiando los colores, que tiene los colores de los siete chakras. La gente que te gusta. ¿Cómo va cambiando los colores? ¿Ves? De luces, de colores. Capaz que si pongo así la mano se ve el humito bien. A ver, no sé. Ah. Y ahí va cambiando. Ahí se ve. Qué exótico. Maravilloso. Me encantan estas cosas así exóticas. Maravilloso. Y lo bueno que lo podés tener en tu casa. Y si un niño se acerca, por ejemplo, y pone la mano. No pasa nada. No pasa nada. Es en frío. ¿Sí? Ponés la mano. Y no pasa nada. Solamente tenés el álbum. Listo. Es una seguridad tenerlo así. No tenemos calor. Vamos a bajar las luces para ver los colores del humo. Mirá. Ah, me quiero mover. Mirá que exótico. Esto sí que es muy exótico, ¿verdad? Miren, a ver, se ve. ¿Dónde está? Están acá los colores, lo que pasa. ¿Puedo? Sí, giralos. ¿Puedo girarlo un poquito? Ahí. 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 Ahí tenemos verde y ahí se va viendo azul. Ay, qué lindo. Y lo bueno de este difusor es que una vez que se termina el agua, se apaga solo. Te fuiste de tu casa y te olvidaste de apagarlo o te fuiste a dormir y no lo apagaste. Ya siento acá el aroma. Automáticamente se apaga solo. Bien, bien. O sea que no corre ningún riesgo, nada. No corre ningún riesgo. Maravilloso. Y lo bueno de la aromaterapia es que te puede cambiar en un minuto la vida. Totalmente, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Porque ¿quién no comió una mandarina, por ejemplo, cuando era chico? ¿Qué recuerdo te trae? Uno entra a la casa y qué es lo primero que dice? Qué rico olor. O va a una cocina que dice qué rico olor. Son memorias que nos van quedando. Entonces, un aroma nos transporta a una emoción. Por supuesto. Eso es lo importante que tenemos que tener. Y al transportarnos a una emoción, por ejemplo, todas estas situaciones que estamos viviendo, ya simplemente oler una mandarina es como una calma activa. También se usa mucho la mandarina para los niños, para descansar, la hiperactividad, o para poner en una cocina, lo podés poner en una cocina, o en un living donde compartís. La matiné del cine me vas a acordar. La matiné del cine y me vas con la laranja y la bolsa del cocho. Viste, te hablé de la mandarina, ¿te acordás de eso? Sí, te fuiste, te fuiste para allá. Te transportaste. Que eso es lo que logra la aromaterapia, ¿sí? Te transporta en un minuto a un lugar feliz, a un momento feliz. En un minuto. Y otra vez había algunos que son como para activar, otros que son para descansar, otros que son para relajar. Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo en mi experiencia personal, desde que tengo, desde que soy joven por lo menos, o sea, hace muchos años que estoy cumpliendo años, la lavanda me duerme, me ceda. Ah, me daño. La lavanda angustifolia, porque hay que saber qué tipo de lavanda. Bien, es el aceitito de lavanda. El aceitito de lavanda, pero es importante saber qué tipo de lavanda, ¿sí? La lavanda angustifolia, nosotros trabajamos esta línea para la ROM, porque molecularmente está identificado. Entonces, vos sabés que la lavanda esa lo que te genera es poder descansar. Descansar. Y te ayuda todo el sistema nervioso central a calmarlo para que vos puedas, por ejemplo, dormir, descansar, y que en el día también estés tranquilo. Y después tenemos, bueno, después tenemos aquella línea que son de color. ¿Qué diferencia tienen? Esta línea, esta línea son individuales, que tenemos incienso, limón, naranja dulce y romero. Sí, y romero tenemos ahí. Sí, carico, romero. Sí, y después tenemos aquella línea que son exclusivamente para difusores, ¿sí? Y que tenemos, por ejemplo, mezcla zen, que es con toda una línea de cítricos, la celeste. Después tenemos meditación y olores sagrados para la gente que le gusta meditar. Ay, quiero. O que no concilia el sueño. Ay, quiero. Me encanta. El que no concilia el sueño también y necesita centrarse, es buenísimo. Tiene que estudiar, puede usar meditación también. Bien, después tenemos fuerza y vitalidad, que es con rabinzara y pino, que es muy bueno ahora para el Día de la Madre, que eso va a formar parte también del sorteo. ¿Por qué? Porque tiene rabinzara y pino, que tiene la rabinzara, es parecido al eucaliptus, pero es de la familia, pero no es el eucaliptus. Y lo que te ayuda es a purificar todas las vías respiratorias. Y el pino también. Y ya que se van a juntar todos en familia, la idea es poder regalarles, sortear el Fuerza Vitalidad con un difusor. Está, escuchá, ¿y yo puedo poner más de uno ahí? ¿Puedo poner varios? No, Bofito. Menos es más. No, bueno. Menos es más. Yo quiero todo a la vez que me dé todo esto. No, tenés que ir probando. Y después tenemos Campo de Provence, que también tiene lavanda, y cítricos, y después tengo cítricos, tonificante, que eso sirve mucho, por ejemplo, para estudios de abogados o cuando hay mucha reunión. No, pero cuando hay mucha reunión, que se mantenga la energía positiva. Ay, para mi trabajo. Sí. Es importante, los cítricos que hace nos lleva a la alegría de vivir, la energía positiva. Viste por qué me gustan los cítricos. Los cítricos, ahí tenés, ahí tenés. ¿Qué lindo? Oles una mandarina, te reís, comes una naranja y uno queda... Ya sé lo que vamos a hacer, Bito. Vamos a decir que el sorteo, en realidad lo hacemos en otro lado y solamente participamos nosotros. Eso es... Ah, la comprensión. ¿Y cómo hacemos con toda la audiencia y los seguidores de Botica? No, después tiene que llamar por teléfono y después de que llaman por teléfono... Tienen que dejarla siempre, tienen que ser nacidos en el mes de junio. ¿Y en junio? En junio. En junio es porque estamos en el Día de la Madre. Ah, tiene que ser nacidos en el mes de junio. El 14 de junio. El 14 de junio. No más. Llega a llamar ahora con la foto de la célula que nací. No, no, no podemos, no podemos. Tenemos que hacerlo amplio para todos. Igual, le trajimos un regalito. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡En serio! ¡La verdad! Todo el paquete. Y te trajimos mandarina. Que me encanta. La mandarina tiene que ver con, este, para sacar toda la creatividad que tenés adentro, ya que estás en toda la parte de comunicación. Entonces, miren qué cosa, mamá. Bueno, lo puede compartir contigo también acá en el camarín, ¿no? ¡Ah, también! Lo puede dejar acá a la vuelta. ¡También! O lo puede dejar acá. Puede ser una tenencia compartida. Puede ser una tenencia compartida. No tengo ningún problema. No, es divino. Me encantó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No hace un ruido, ¿no? No hace ruido. Lo tenés de 8 a 12 horas prendido. Podés poner, este, intermitente que prende a 20 minutos, apaga a 20 minutos. Lo importante de esto es la calidad del producto, la esencia que le vayas a poner. Nosotros recomendamos, obviamente, Pranarom. Este, y la seguridad que tenemos, ¿no? Si se cae, no pasa nada. No pasa nada. Está bien tapado. Si hay un niño... No se vuelca. No se vuelca. Si un niño toca, no se quema. Se apaga solo cuando se le termina el agua. O sea que no te va a hacer un cortocircuita, no sé, o alguna cuestión de esas. Ahí está titilando. Claro, ahí paró, ¿ves? Ahí pasaron 20 minutos, paró. Ahora lo prende... Ahora se prende solo. Qué mágico. Es un regalo espectacular para las mamás. ¿Y lo está enchufado la corriente común y corriente? Está enchufado la corriente... ¿Y ya está? Nada. Sí, claro. Nada. Y lo bueno que este difusor lo podés llevarte... Bueno, ahora no podemos viajar, pero te mudás a cualquier lado, a una casa con motor, el generador de luz, lo enchufás y cualquier 220, 240 funciona en todas partes del mundo. Me parece maravilloso. O sea que si yo lo pongo eso ahora sí, en el bolso, no se va a chorrear. No, no se va a chorrear. Lo cual lo voy a poner así, obvio. Igual tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? Sí. Porque esto aparte tiene como un ventiladorcito adentro, entonces siempre está bueno. Una vez que lo termino de usar, sacarlo, secarlo, guardarlo. Es como algo personal, es como una taza de té. No voy a usar siempre una misma taza de té. Si me queda un poco... Cuanto más lo cuido, más tiempo... Ahí se prendió de vuelta. Igual va a estar todo el tiempo prendido. Va a estar todo el tiempo prendido. ¿Ves? Ahí arranca de vuelta. Mágico. Entonces, bueno, es un excelente regalo para el Día de la Madre y también no dejar de hablar del mixto y en la línea, que es un buen infusión. Ah, había que hablar en la línea. Yo hablé de atrevido. No. Vamos a hablar, sí. Para poder compartir ahora este domingo, en el Día de la Madre, tener el difusor y los tés generando el clima ideal, ya que se va a juntar toda la familia. Me gusta tener amigos así como... Mirá, nos tocaron el pan, nos tocaron el difusor. Les voy a empezar a cumplir el año todos los días, me parece. Yo cumplo la semana que viene. Mentira. Bueno, está. El miércoles es la semana que viene. Hablando en serio, vamos a dejar entonces en redes cómo hacer para participar del sorteo. Me imagino que todas las redes, arroba día a día BTV. No sé bien si se va a hacer por una sola o por varias. Esto lo terminamos de resolver y ya lo decimos. Estén atentos, igual, arroba día a día BTV. Está. Que por ahí va a ser el sorteo. Si le quiero a Alona, no lo viene a buscarlo, quedámonos. Tiene 24 horas para ir a buscar, si no, mentira. Creo que el sorteo se hace el viernes. Bien, muy bien. ¿Este viernes? Creo que este viernes. Sí, perfecto. Este viernes. Por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre. Así que nos quedan unos días para poder... Estén atentos. Estar atentos. Estén atentos. Y para poder participar. Etiqueten amigos, cosa que puedan tener la oportunidad de ganarse el difusor. Y poder disfrutar todo este domingo con la mamá. Maravilloso. Productos de calidad y que puedan... Lo importante en estos momentos es, ya que empezamos a compartir, que sea de la mejor manera. Además son cosas que te hacen bien. Eso es lo fundamental. Bienestar. Para, para, porque esto de la pandemia, el local que tiene Botica acá en el centro, en Titán Arbaja, ¿en qué horario? ¿Esto es normal o corto? Horario normal, de 9 y 30 a 18 horas. Y ahí eso te quería avisar también que este domingo está abierto. Bien. En realidad todos los domingos, pero este domingo también... Ah, porque es el Día de la Madre. Sí, porque es el Día de la Madre. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor. Por todo y por este regalo maravilloso. Muchísimas gracias. Lo tengo para ahora. Muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda, Fito. ¿Qué te parece? Bueno, nos vamos a la tanda. Ya volvemos. Nos vamos a una tanda que vuelve la rubia más linda del mundo. ¡Ay, la colorina! Al piso de este canal de televisión. Divina. Déjate querer amor. Quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor. Yo quiero ser tu corazón. Yo quiero ser tu corazón.